Desafortunadamente pues hemos visto una situación en la que simplemente el número de lesiones y muertes debido al exceso del océano principalmente con el que se maneja durante el fin de semana y que son las situaciones o causas fundamentales que nos han provocado los descesos y lesionados, así que recordarles de ser la invitación a los ciudadanos a que eviten esta conducta ya que es la que deriva en el mayor número de personas que mueren y lesiones grandes.